Aprendí a programar, aprendí que función tiene cada pieza de robot. La idea muestra las etapas de producción vitivinícola y la idea es representar la primera etapa, la de agrícola, a través de cosechadoras autónomas inteligentes que pasan por los plantas viñedas y harían la pseudo recolección. No hayan usado los bloques, pero nunca los hubieran usado así, en esa forma. Dimos cómo programar un jugador, cómo hacerlo por andar. Plantearle la programación a los chicos pensamos que iba a ser un gran desafío, tanto de parte de ellos como de los chicos. La verdad quedamos sumamente sorprendidos con la facilidad que los chicos se adaptaron a los kits y uno cuando lo leía en realidad decía, ¿será así? ¿Lo lograrán los chicos? Y cuando vamos a la realidad y a la puesta en marcha, los resultados son magníficos. Muy bueno. Todo el tiempo. Gracias. ¡Gracias!